La Cucuna Amarilla Le gustaba subirse a mirar a los bichitos que pueden volar ¿Por qué no seré como ellos? Preguntaba mirando a los cielos ¿Por qué me tendré que arrastrar si yo lo que quiero es volar? Un día le pasó algo raro, sentía su cuerpo inflado No tuvo ganas de salir, solo quería dormir Se puso camisa de seda, se escondió una gran higuera Todo el invierno durmió y con alas se despertó Ahora ya puedo volar, como ese lindo sol sal Mariposa yo soy y con mis alitas yo me voy Mariposa yo soy y con mis alitas yo me voy